¡Aquí estamos! ¡Otra vez, otra vez! Me quedó Gerson Pilar Andino Leal ¡Perú! ¡Ey! ¡Ey! Siempre te has creído el vagal El chico guapo, el más mujeriego No pensaste que esa china Lleva un paquete de tu travesura Ya no fregaste, ¿qué vas a hacer? Metiste la pata, ¿qué vas a hacer? Compra pañales, compra el chupón Para el calato, ¿qué van a hacer? Ya no fregaste, ¿qué vas a hacer? Metiste la pata, ¿qué vas a hacer? Compra pañales, compra el chupón Para el calato, ¿qué van a hacer? Y nos vamos Con la empresa De todo el sur del Perú Nayeli Internacional Y Zaurita de los Andes Facilio Chocapasa ¡Sabor! ¡Sabor! Siempre te has creído el bacán El chico guapo, el más mujeriego No pensaste que es Sanchina Llevo un paquete de tu travesura Ya no fregaste, ¿qué vas a hacer? Metiste la pata, ¿qué vas a hacer? Compra pañales, compre el chupón Para el calato, ¿qué van a hacer? Ya no fregaste, ¿qué vas a hacer? Metiste la pata, ¿qué vas a hacer? Compra pañales, compre el chupón Para el calato, ¿qué van a hacer? Mujeriego, te creíste Creíste ser el más papi Ahora caíste con la china Te hará lavar los pañales Pincholero, te creíste Creíste ser el más papi Ahora caíste con la chola Te hará lavar los pañales Ahora caíste con la chupón Con fuego, producciones Omar Cervantes Y Angelín Fuentes Goza, goza Reinaldito Coma En Moquegua Así Y nos vamos Por la selva punella Sandia Maciapo Yanahueya San Juan de Noro Putina Poco Así, así Valentín Guilla Galeno Champi Gregorio Mamadi